¡Eh! 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 El baile de un perrito, el baile de un perrito, el baile de un perrito, si todos quieren bailar. ¡Eh! ¡Eh! El baile de un perrito, el baile de un perrito, el baile de un perrito, si que te va a gustar. Es que yo tengo un perrito, y ya tengo un perrito, cuando se siente contento, y sobre las circunstancias, iré escuchando el ritmo. ¡Eh! ¡Eh! Todos quieren bailar, el baile de un perrito, el baile de un perrito, el baile de un perrito, si que te va a gustar. ¡Eh! 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 ¡Gracias!